Adelantándose a conceptos pedagógicos que serían universalmente aceptados a partir de la segunda mitad del siglo XX, Korn puso el acento en la necesidad de hacer del estudiante, tomado como sujeto activo y creador, el centro de todo el proceso pedagógico. En su artículo, La Reforma Universitaria, publicado en diciembre de 1919 en el diario El Argentino de la Ciudad de La Plata, sostuvo en este sentido. La Reforma es un proceso dinámico. Su propósito es crear un nuevo espíritu universitario, devolver a la universidad consciente de su misión, de su dignidad, el prestigio perdido. Al efecto, es imprescindible la intervención de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Ellos, y solamente ellos, representan el espíritu propulsor, la acción eficiente, capaz de conmover la inercia y de evitar el estancamiento. Sin ellos, nada se ha hecho ni nada se habría hecho. La forma en que han de intervenir la cuestión secundaria, lo importante es que constituyan un poder del cual en adelante no se pueda prescindir. Este va a ser un programa así especial, pero queríamos, nosotros somos de la Universidad Popular Alejandro Cor, y Alejandro Cor tuvo mucho que ver con la reforma universitaria. Así que vamos a escuchar un párrafo que escribe Gabriel del Mazo, y se referencia en Alejandro Cor. Alejandro Cor estaba dentro de nosotros, siguiendo esa senda dramática de caminantes que debieron descubrir solos su rumbo y construir solos su camino. Lo tuvimos militante lleno de dignidad en la acción, filósofo de la personalidad, poeta de la libertad. ¿Cómo no había de ser un maestro para darnos esclarecimiento de cultura? Por eso Cor sobrevive a nosotros, que se aposentara en el corazón de todos sus devotos, para desde allí reformar y redimir, fundar asentando lo humano y su justicia. Filósofo de la evolución nacional, Korn nos dio particular claridad. Ayuda de correlación y hondura para el examen, conocedor como pocos de los problemas y los hombres de la Universidad Argentina, expresó en nuestro apoyo la razón de fondo que nos movía, crisis de cultura. Vemos en la agitación momentánea, dijo Korn, solo un punto de partida de un gran movimiento espiritual. Vemos el advenimiento de una cultura ética y estéticamente, genuinamente argentina. Una cultura nacional ha de venir ennoblecida por el anhelo de justicia social y destinada a superar la época intelectualista y utilitaria. Bueno, estas son palabras que tienen su validez y refuerza la figura de Korn, porque las dice, las escribe Gabriel del Mazo. Gabriel del Mazo, que ha escrito mucho sobre la reforma, pero además fue un activo en el libro Reforma Universitaria y Cultura Nacional, pero además Gabriel del Mazo fue un activo dirigente reformista y fue presidente de la Federación Universitaria Argentina, recién creada, hace poquitos años, en 1920. O sea, fue un actor principal, por eso las palabras de él tienen esa validez y refuerzan la figura de Korn para ellos, para esos jóvenes que empezaban a caminar ese proceso de reforma universitaria. Y en esta primera parte vamos a traer algunas voces, como todo va a tener la injusticia de algunas que han quedado afuera, pero bueno, uno ha tenido que acotarlo por los tiempos que tiene en el programa. Pero la primera que vamos a escuchar es alguien de la casa, porque vamos a estar escuchando una reflexión de Natalia Bustelo. Ella es doctora en Historia, regresada de la Universidad Nacional de La Plata, además es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de la Universidad de San Martín, es investigadora adjunta del CONICET, y además integra el Consejo Académico del Centro de Documentación e Investigaciones de la Cultura de Izquierda en Argentina, el CEDIN, si conocido en el ámbito académico. Y ella es autora de varios libros respecto a la reforma. Uno es Inventar a la Juventud Universitaria, otro, muy reciente, muy recomendable, es Todo lo que necesitas saber sobre la reforma universitaria, y además ha sido coautora de otros textos sobre la reforma universitaria. Así que escuchémosla a Natalia, a la reflexión en este día. Nos toca conmemorar los 106 años del inicio de la reforma universitaria. Un movimiento político-cultural nacido en la ciudad de Córdoba, en torno a los estudiantes agrupados en la Federación Universitaria de Córdoba, que reclamaban a las autoridades una organización más democrática, que cuestionaban las decisiones que tomaba la universidad. un movimiento que rápidamente se expandió por Argentina, en las universidades de Buenos Aires, de La Plata, de Tucumán, de Santa Fe, y que también rápidamente se expandió en varios países de América Latina, en Perú, en Cuba, en Colombia, en Chile. Un movimiento con el que a lo largo del siglo XX los estudiantes de Argentina y de América Latina se inscribieron en las izquierdas, en los reclamos por sociedades más justas, más igualitarias, por universidades más democráticas. un movimiento que llevó a la politización en distintas fracciones de las izquierdas, del movimiento popular, del movimiento emancipatorio, a lo largo y a lo ancho de América Latina. Bueno, esa es la palabra que nos acercó Natalia Bustelo, que también la hemos tenido en nuestro programa, hablando de reforma universitaria otros años. Pueden buscarla en nuestro canal de YouTube, como Universidad Popular Alejandro Cor, y hay videos de ella y exposiciones sobre la reforma universitaria. Otra de las voces que hemos traído es de quien fuera Mónica Biazone, quien es Mónica Biazone, contadora, profesora y investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella, además, fue consejera académica y superior, o sea, los órganos, diríamos, legislativos de la Universidad de Mar del Plata, y llegó al cargo de decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Actualmente es directora de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de esa universidad marplatense que está en nuestro territorio bonaerense. Así que, escuchémosla, la reflexión que nos acercó Mónica Biazone. Buenos días. Ante todo, agradecer a la radio de la Universidad Nacional de la Plata y a la Universidad Popular Alejandro Cor por este espacio para hablar y para recordar a la Reforma Universitaria. La Reforma Universitaria, que fue ese movimiento popular, genuino, original, para el año 1918, donde los estudiantes y los diferentes claustros que hacían a la vida universitaria, pero fundamentalmente los jóvenes, los y las jóvenes de aquel tiempo, se rebelan contra una universidad cerrada, escolástica, no academicista, que no se comprometía con la comunidad, no se comprometía con la sociedad, e hicieron una verdadera revolución, comenzando a hablar de la autonomía universitaria, instalando sus principios, la catedral libre, la periodicidad en los cargos, el acceso a esos cargos a través del concurso, el compromiso social de la universidad, considerando la educación un bien social y no ya un bien privado o particular. Esos postulados le dan fisonomía a la Universidad Pública Argentina y no podemos pensar nuestra universidad si no pensamos en la Reforma del 18. ¿Qué nos pasa hoy? ¿Cómo traemos esos principios a la actualidad cada vez más vigentes y cada vez más necesarios en su defensa? Hoy asistimos a una, bueno, diría yo, a una mirada, a un cambio de discurso respecto de la universidad pública y que viene fundamentalmente o que proviene de los estamentos gubernamentales. Que si alguien las controla, que si se gasta mucho, que cuánto nos sale un graduado universitario. Hemos visto a importantes comunicadores hacer una cuenta muy sencilla, una división muy sencilla, decir, upa, esto es lo que sale un graduado, qué poca gente se gradúa, porque pensamos que la función de la universidad solamente es generar graduados y la universidad cumple una función social que obviamente tiene su centro en la formación profesional, pero que también tiene otra mirada y tiene otra inserción en la comunidad. Porque la universidad dialoga con esa comunidad constantemente preguntándole qué necesita. sus muros son porosos, son fluidos, hay unir y venir con la comunidad y por eso, yo creo que por eso hemos asistido recientemente a la más importante manifestación de voluntad popular de sostenimiento de esa universidad con las características que hoy tiene, con las características que le dio la reforma del 18. Hemos visto recientemente la marcha más importante, desde que tengo memoria al menos y ya soy una antigua reformista que comenzó allá por los años 80, 81 con los primeros centros de estudiantes que nacían post dictadura, donde la gente salió a la calle, salió el vecino, salió el abuelo, salió la abuela, salió el tío, salieron los amigos. Allí no estaban solamente los estudiantes universitarios con sus docentes y trabajadores no docentes y con sus autoridades. Estaba la sociedad argentina. A lo largo y a lo ancho del país se manifestó la sociedad argentina en apoyo de esa universidad a la que tal vez gran parte de ellos no concurría, ni sus hijos concurrían a esa universidad, pero dijeron que tenemos que seguir sosteniéndola porque es uno de los pilares de igualación que tiene este país. La educación es vista como un derecho, al menos los reformistas la vemos como un derecho y ese derecho la tiene un niño o niña desde que nace hasta su vida adulta. Sigamos sosteniendo esta universidad. Quien salió a la calle no lo hizo en defensa de la reforma universitaria, pero la universidad pública argentina es lo que es por esta reforma universitaria. Sigamos analizando esos principios, sigamos reformulando esos postulados, tengamos una universidad abierta a la reforma de manera constante. Muchas gracias por el espacio. Realmente, las palabras de la contadora Mónica Biasone, de Mar de Plata, de la Universidad Nacional de Mar de Plata, me da pie justamente de traer este tema de la reforma universitaria que está vinculado con la construcción de la universidad pública, que en estos tiempos más que nunca hemos salido a la calle y estamos en permanente defensa. Adelantándose a conceptos pedagógicos que serían universalmente aceptados a partir de la segunda mitad del siglo XX, Korn puso el acento en la necesidad de hacer del estudiante, tomado como sujeto activo y creador, el centro de todo el proceso pedagógico. En su artículo, La reforma universitaria, publicado en diciembre de 1919 en el diario El Argentino de la ciudad de La Plata, sostuvo en este sentido. La reforma es un proceso dinámico. Su propósito es crear un nuevo espíritu universitario, devolver a la universidad consciente de su misión, de su dignidad, el prestigio perdido. Al efecto, es imprescindible la intervención de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Ellos, y solamente ellos, representan el espíritu propulsor, la acción eficiente, capaz de conmover la inercia y de evitar el estancamiento. Sin ellos, nada se ha hecho ni nada se habría hecho. La forma en que han de intervenir la cuestión secundaria, lo importante es que constituyan un poder del cual en adelante no se pueda prescindir. Hemos anunciado el advenimiento de una intensa cultura ética y estética genuinamente argentina, ennoblecida por el anhelo de la justicia social y destinada a superar, sin desmedro de la ciencia, la época intelectualista y utilitaria. Complace ver a la juventud, aunque sea por distintos rumbos, buscar la luz de nuevos ideales. Una cátedra libre, rodeada por estudiantes libres, dueños y responsables de sus actos, ha de contribuir mejor a formar el carácter nacional que la tutela verbosa de quienes jamás dieron un ejemplo de interés. Realmente, escuchar esas palabras escritas de Alejandro Cora ya en 1919, es un poco este programa. Vamos y volvemos en el tiempo, pero hay una continuidad que es el compromiso de un concepto de universidad. Una universidad consustanciada con el medio, una universidad donde los distintos claustros son actores importantes en su construcción. Y por eso está bueno este formato que le hemos dado a este primer bloque. Y bueno, vamos a estar terminando con la última voz respecto a la reforma universitaria. En este caso, vamos a estar escuchando al ingeniero Ruen Giustiniani. Él en su juventud fue dirigente estudiantil del Movimiento Nacional Reformista, fue consejero superior de la Universidad Nacional de Rosario y luego decano de la Facultad de Ingeniería de esa universidad. Fue secretario general cuando se vuelve a unificar el Partido Socialista. Actualmente es diputado provincial de Santa Fe, pero anteriormente fue diputado nacional y senador nacional por esta provincia. Él también es autor de varios libros respecto a la reforma. Uno, Universidad, Democracia y Reforma. El otro, más reciente y muy recomendable también, es la revolución de las conciencias. Escuchemos qué tiene para decir respecto a esta fecha Rubén Giustiniani. Quiero en primer lugar rescatar la importancia de conmemorar un nuevo aniversario de la reforma universitaria de 1918. felicitar a quienes lo hacen. No son muchos en la Argentina de hoy que lo hagan a Henry Steinmeier y a su programa. La reforma universitaria de 1918 fue una verdadera revolución cultural, la más importante en América Latina en lo que fue del siglo XX. Y fue así porque revolucionó las aulas universitarias terminando con el dogmatismo, abriéndola a la ciencia, a la investigación científica y fue una verdadera revolución porque sus muros reservados para la oligarquía se abrieron al pueblo. Fue la juventud universitaria que derrumbó esos muros y que integró el gobierno universitario adelantándose 50 años al mayo francés que recién en Europa los estudiantes 50 años después pudieron sentarse en los gobiernos universitarios. La reforma universitaria me tocó como delegado estudiantil a la Federación Universitaria Argentina representando al Movimiento Nacional Reformista como secretario de Asuntos Pedagógicos, me tocó como consejero superior, me tocó como decano de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería elegido por los estudiantes defender esas banderas y apuntalarlas fundamentalmente en los tiempos que corren hoy. son esas viejas banderas renovadas en el tiempo de gratuidad de la enseñanza somos una de las pocas universidades del mundo que abre sus puertas a través de la gratuidad a los hijos de los trabajadores. Por eso somos una universidad democrática una universidad científica la universidad pública es una universidad popular y por eso en tiempos donde en el gobierno de Javier Milei que quieren derrumbar la educación pública es más importante que nunca como lo hicimos con Guillermo Esteves Boero cuando fuimos diputados nacionales y presentamos una ley de enseñanza universitaria una ley universitaria junto con Alfredo Bravo junto con Héctor Polino defendiendo estas viejas nuevas banderas de la educación pública de calidad y para todos de la educación de celebración en el corazón de la educación de la educación ni para todos quienes siguen